Algunos preparan carnitas para los rescatistas que se hacen presentes en las labores de auxilio que se prestan en el municipio de San Gabriel. Por ejemplo, un vecino de El Grullo que tiene su vendimia de pollos anuncia que va a entregar varias decenas de pollos asados o fritos a todos los voluntarios que están llevando a cabo labores de limpieza y de rescate en el municipio de San Gabriel. Sin lugar a dudas, se trata de una escena de solidaridad. En redes sociales, algunos ciudadanos aplauden la labor de las Fuerzas Armadas y agradecen el apoyo brindado desde el primer momento y sin buscar aparecer en la foto. Los rescatistas saben a qué huele y a qué sabe el lodo. Desde el extranjero, algunos paisanos preguntan por sus familiares y en cuestión de minutos alguien responde en una especie de puente de comunicación entre San Gabriel, Guadalajara, México y Estados Unidos. En la plaza, las letras de San Gabriel casi terminan bajo el lodo, pero con sus propios esfuerzos, los ciudadanos, y gracias al apoyo de otros, logran sacar a flote el nombre de San Gabriel, justo en la plaza que ahora lleva el nombre de un gran escritor jalisciense, Juan Rulfo.